¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alela Croix y como todos los lunes tenemos la banda propuesta de la semana y parte de la entrevista Z-Bocio de Soda Stereo. Bienvenidos a Z-News Noticias de Altura. Recientemente Z-Bocio y el equipo de producción de Z-News se encontraron en el bar de Palermo llamado Isabel, eso es en Buenos Aires, en Argentina, para hablar un poco de su carrera actual y por supuesto de la acción de Loud Blue. Con Soda Stereo hicimos mucha experimentación y gran parte de nuestra música desde los comienzos siempre tenía un toque de algo electrónico. Además por el lado de DJ hubo una moda a fines de los 70 donde yo pasaba música también, cuando en las pistas se pasaba más rock, electric light orchestra, disco, fines de los 70. Con Soda experimentamos pero en una época analógica, destructiva, donde uno si se equivocaba perdía todo o tenía más que ver el azar. El azar es algo maravilloso, si no tuviera el azar no tendríamos no tiene sentido nada. Hoy en día con las redes sociales hay todo un movimiento que es difícil de detectar. Si realmente va a ser uno la fuerte o no va a depender, van a salir seguramente muchas bandas de ahí con el tiempo, cuando le agarren un poco la vuelta Por el lado mainstream es siempre un poco lo mismo, ya las discográficas han cambiado un poco la política también no hay esas ganas de jugársela por cosas nuevas, por cosas originales, todo van a lo seguro. Muchas gracias amigos Z-Ocio, ya nos veremos seguramente en breve y a ustedes les digo que si quieren formar parte de la acción Loud Blue no dejen de entrar a www.loudblue.com.ar. Tu foto, tu sonido, nuestra canción. Y ahora pasamos a la banda propuesta de esta semana, en este caso viene de Brasil, representando entonces al país más grande de Latinoamérica llega Durambá, una banda donde lo característico es que sus integrantes, o por lo menos dos de ellos, son hermanos. Ellos comenzaron su carrera en el año 2009 difundiendo sus primeros videos por las distintas redes sociales para el año 2013 lanzan su primer disco con una aplicación propia para iPhone. Lucas de 21 y Leo Bomemni de 19, la banda Durambá trae un sonido clásico del rock melódico donde se transforman sus experiencias adolescentes en música. Luego de llamar la atención por medio de sus videos en YouTube, la banda fue invitada al programa de MTV Brasil llamada Acceso MTV para lanzar el video llamado ¿Dónde está Vosé? Que ya cuenta con más de 190.000 reproducciones y en el CD lanzado este año también cuentan con una canción en español llamada Si Nada Pasa. Y ya a punto de despedirme les presento el hashtag de esta semana que está buenísimo para esa gente que tiene mucho poder de posesión de las cosas. El hashtag entonces y queremos la foto de eso se llama Esto es solo mío. Por ejemplo, mi auto, no le toques el auto a alguien que es celoso de su auto porque es lo peor que puedes hacer la ropa, la comida, la heladera, las corbatas, los relojes, la dentadura, lo que fuera. Esto es solo mío, así que queremos esa foto por favor. Para más información no dejen de visitar sella.tv Mi nombre es Arela Correa y nos reencontramos la próxima. Chau. Gracias.